¿Qué tal amigos de Conexión Deportiva Nica? Les saluda Gemma Gusen, estamos con uno de los lanzadores abridores del equipo de Nueva Segovia, el es Norbin Romero. Mucho gusto Romero, ¿cómo te ha sentido tu primer pomar en este 2023? No, gracias a Dios por la entrevista, yo me he sentido tranquilo con la oportunidad que me da Diego Sandino, estar acá, mi primer año y yo me siento feliz. Quiero saber cuáles son tus metas, cuáles son tus metas dentro del béisbol, aquí en Nicaragua. Sí, mi meta es llegar a jugar a una profesional. ¿Una profesional? Sí, selección de Nicaragua. Estoy viendo, ya he consultado así U18, ese es el objetivo que se vienen planteando los jóvenes, llegar a una selección de Nicaragua, ¿cómo estás trabajando para poder lograr eso? Estoy trabajando fuerte con las técnicas que me da Diego, las enseñanzas para llegar a ser grande. No, nosotros los platicamos tranquilos, los apoyamos mutuamente y para seguir adelante. ¿De dónde sos originario exactamente? De Quilalí, Nicaragua. ¿Cómo es en Quilalí el béisbol? A ver, ¿cómo creciste vos? No, yo crecí jugando una campesina y no hay academia, nada. Es difícil entonces estar así, un paso adelante en el béisbol. Sí, todo el esfuerzo de uno, el llamamiento que le hacen los equipos de acá y esfuerzo de uno también. El esfuerzo, sin lugar a dudas, pues te llegues a la base del éxito y haces ese trabajo extra. Sí. Un trabajo extra de que Diego Sandino ha venido a apoyarlo, ya lo mencionaste. Así que te deseamos el mejor de los éxitos y que sigas adelante. Igual, gracias por la entrevista. Bueno.